Aprende al viejo de madrugada, dale a correr, no se anda quejando y tú Se ve fácil pero es de los más complicados que tengo El deporte no es nada fácil, no es para todos Si se quiere, se puede Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuates Ya se te preguntarán, ¿dónde está el Nogadín Chequitín? Gobierno del título se va a llamar Un día bajando de peso Obviamente el Cacahuate Nogadín Chequitín va a participar en este reto Es uno de los principalmente participantes que se lo estoy adelantando por ahora Y en este momento les voy a presentar a los siguientes que van a participar Que se van a esforzar el día de hoy por bajar de peso En un día vamos a ver cuántas libras o si se puede kilos Está muy complicado pero vamos a intentarlo El que baje más de peso se ganará en el transcurso del día Al final cuando pensemos 500 pesos amigos Vamos a ver, cada uno de los participantes tendrá un coach Que lo va a ir diciendo si corre, la dieta Cada estrategia será implementada por su coach Él depende que baje de peso Así que en un momento más les presentamos a los participantes que bajarán de peso por un día La cocha molina Listo para ganar esos 500 baros Para mi inscripción de mi gimnasio Vengo con disciplina wey Yo siento que la disciplina es importante Además tú vas a correr en las mañanas y es un poco diferente Sí, no hay las historias Oye Mb El Nogadín siempre me comenta el puto Siguiente participante amigos El día de hoy amigos va a tocar bajar de peso durante todo el día Es algo complicado porque la neta tiene mucho tiempo que yo no hago nada de ejercicio La cocha todos los días va a correr y todo es desmadre Y yo no he hecho nada más que jugar Fortnite amigos Pero el metabolismo creo que sí está un poquito más rápido que este pinche panzudo mi compañero Porque la neta sí o no Nos hemos pesado otras veces y tú me sacas kilos wey Te llevo 10 kilitos nada más Pero ves que yo te llevo ahorita wey Mamá llevo unos 5 a ver parro Vamos a ver Y el último participante Él es Tío gordito Tío gordito Vas a competir contra el chaparro y la cocha molina eh Con que le bajes unas 2 libras, 5 libras menos Que ellos ya chingaste eh Como echarle ganas pues wey Yo siento que sí Si les gana estos talegas wey Estoy tomando ahorita la similip verga Epa El metabolismo Si las agujas te hicieron rebotar Si wey Además tú bajaste porque te hicieron la pinche manga drástica Por eso bajaste unos 10 kilos De ahí tuvieron rete panzudo Vamos a ver quién de ellos 3 Será que baje más de peso en un día Ahora mismo le vamos a presentar a cada uno de ustedes tendrá un coach Un coach Que ya se encargará de su alimentación Su régimen de ejercicio también Y la motivación Así que vamos a ver qué tal lo hacen Ahí está la clave wey De eso está la clave wey Bueno mi gente es hora de presentar los coaches Que se van a encargar de motivar De su alimentación, ejercicio Y también la disciplina que tengan en el transcurso del día Ellos son Es hora de presentar al primero El primero va a ser El megadín chaquetín Verga Venga 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 El megadín chaquetín Tu coach va a ser Dos me Dos me ¡Ahhh! 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 ¡Ey! 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 ¡Te tocó buen coach wey! Puta puta El dos me wey en sus tiempos tuvo mamadito verga Sí va Sí sabe verga Confía en mí wey Ahí en mi, en mi pinche carrera Me están enseñando unos masajes reductores de peso ¡Ahhh! ¡Vuevo! Ey, ¿cómo no me tocó este aire, güey? Yo necesito un poco también, ayudo mucho para el desestrés, ¿verdad? Me va a hacer mis pasaditos, bajando de peso, ¿qué más quiero, güey? Chido No, mi calma, si no, mira, mi permana Nada, ¿verdad? Sí, va, güey No, mames, güey El siguiente participante que le vamos a presentar, que va a ser su coach Y el coach que viene a continuación, amigos, es... ¡El Huichin Chaquetí! ¡Venga! ¡A la verga! Yo voy a escuchar a... Te estás invitando al gym cada día, güey No vas, no vas, no vas, no te vas ni motivado, ni con ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Hoy ya vengo con mucha disciplina, güey Seguro, voy a entrenar, voy a encarnar el que baje de peso, ¿ah? ¡Tía Barrita! ¿De cuándo estás invitando a hacer ejercicio, ir a correr? Pero ya ando más motivado que nunca Y me pone pero siempre, banda Ya ando más motivado que nunca Ya ando ahorita al 100, verga, me vienes elegido a mí ¡Qué gordito! Papi, mira Este no trae músculo, es pura flacidez, güey Yo, gordito, la neta, porque sí Siento que le va a poner ganas ¡Ay, la verga, güey! Me vienes cogido a mí, te estoy diciendo ¡Ay, desde cuándo, ey! ¿Vas a ir al gym? ¿Vas a ir al gym? Otra vez que me diga cómo andó a labrar Y el participante que va a conchar a la cocha molina Va a ser... ¡Santa fecla! ¡Santa fecla! ¡Santa fecla! ¡Oh, my God! Espérate, verga Mariposa ¡Míralo! Me empecé a decir ¡Quiero llamarme mariposa! ¡Pura mamada! ¿Cuándo lo has visto haciendo ejercicio este verga? ¡Nunca! Mira mi físico ¡Pura mamada! ¡Pura mamada! ¡Pura mamada! Pero ese se lo tiene bien marcado No sé si sea por desnutrición O por cualquier otra cosa Pero no es por ejercicio ¡Pendejo! ¡Tócale! Mira Sí, está más o menos ¡No, no, 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 no! Jorge, Jorge, Jorge ¡Mariposa! No No, mariposa no me gusta No me gusta ese apodo de mariposa ¡Eso! Yo hoy, hoy me voy a encargar de que la cocha baje, güey Es mi especialidad Es bajar de peso No ganar ¿Cuándo? Es bajar de peso No ganar masa Mírame Yo sé bajar de peso, güey Vamos a entrenar bien Con ganas No, no ocupo que Que voy a hacer lo que yo quiera No, tú vas a hacerte caso al coche Ya me voy a reciclar ¿Quieres bajar de peso? Sí Bueno, hazme caso Puta tu negadita, llevo 10 kilos, güey Yo gordito Plácido, güey Tú podrás estar lleno y lo que quieras Pero mira Ahora, para empezar Vamos a pesar a cada uno de ellos De ahí va a arrancar Que ustedes bajen de peso Empezamos con Yo gordito Bueno, amigos Llegó el momento De que el Wicho fije bien El peso de su competidor Venga, tío gordito Súbase a la báscula, por favor Y el peso del tío gordito Es, amigos Ahí van a ustedes juzgar 93.3 93.3 93.3 kilos Venga Aunque sean 92 kilos, güey Vamos, vamos, tío Vamos a darle con todo, amigo Ahora, familia Es el turno del Megadin Chaquetín y su coach Tengo miedo, güey No te preocupes Estás conmigo Mira, futbolista de tercera división profesional, güey Licenciatura en fisioterapia Y cursos de acondicionamiento físico Ahí está Venga, chaparro Chaparro Pesa 106 Casi 107, amigos 106.9 Venga, venga, venga La última pareja que es la Cocha Molina y Reto Jorge Sí, a todo lo que yo te diga A todo, sí A todo De ahora adelante voy a ser Sí, coach Sí, coach O sí, entrenador Sí, entrenador Vale, cualquier cosa que yo te diga Te diriges a mí Sí, entrenador Quiero algo Por favor, entrenador Toda acción mal correspondida Y una reacción Por tanto, un castigo Así que sí, coach Sí, entrenador Venga, vamos a la oración Ayúntatelo Ernesto, por favor Ayúdanos a bajar el peso Ya la grasa que tenemos en nuestro cuerpo Nos está haciendo mal Por favor Ayuda a que mi coach Me dé los mejores entrenamientos Los mejores principios De fortaleza y fuerza física Amén Amén Eh, nunca No digo la mamada Pues no todo Estamos haciendo Dale, venga, cocha, venga Venga la cocha Venga, cocha Ala, Molina Está pesando 117.7 Qué suerte, güey Verga, güey Subí un kilo, güey No, la vez pasada Igual estaba pegando 107 No, 117 Subí ahorita Subí un kilo 117.7 Apúntelo, eh Ah, 700 Güey No lo entiendo porque yo te veo más flaco que los demás No sé qué me está pasando, güey No voy a volver a comprar esa pinche similip, güey Que compré, güey Ahora, amigos Voy a arrancar, yo ya tengo mis maletas para irme a entrenar con el tío Borrito Pero, ojo La verga La verga, papá Hoy vengo de maestro de cajón física y vengo bien equipado Vamos a cambiar ese cuerpo gordo, mórbido que tienes en un cuerpo atlético Al cien como estoy No soy el hombre con el mejor cuero, pero ya bajamos de peso, porque igual estaba mórbido como ustedes Mira, maestro, amigos como ya saben, el CJ es maestro de educación física, aparte es ingeniero en electrónica Sí, doble carrera Sí, doble carrera Así que estoy en las mejores manos, amigos, siento que esta competencia va a ser nuestra Mira, para empezar, el outfit está re mal El nuegadín Para empezar, que yo ve que me... Traje de dos No mames, ya vi que trajiste Traje de dos Eso es de mujer, güey Es de ejercicio, que de mujer, esta madre quema grasa, güey ¿Cuándo, papito? No, me voy a poner Mira que cambio No, pero esa madre va adentro Chiste que se luzca tu nalga Güey, pero no tengo nalga, ¿qué se va a dar lucir? No mames, mira A la venga, tu macho chingado culo, güey Ey, qué horrible estás Tú lo tienes, güey Ey, pero es que tengo que meter mi playera No te metes la vaca de dulce, güey Bueno, familia, nosotros ya nos dirigimos al parque Cañahueca Donde vamos a hacer, pues, un poco de cardio con el tío gordito ¿Listo? Motivadísimo, güey Ya sabes que a mí me gusta Te tenemos que ganar Al final de la noche te vamos a pesar, tío ¿Cuánto fue tu peso? 93.300 Ya me conozco y siento que si le damos duro voy a bajar como a 90 kilos Vamos a ver, familia, quién es el que baja de peso más rápidamente Jorge está tomando su estrategia al igual que con la cocha Negadín y dos menos otros Vamos a hacer un poco de cardio Vamos a apretar de esa forma Y vamos a hacer que el tío gordo baje de peso Ojalá nos vaya bien Vamos a ir con todo Y ojalá podamos ganar ese premio de los 500 pesos Bueno, amigos, pues ya vamos a grabar Ha llegado la hora, ey Quiero bajar de peso, la neta, güey Te voy a confesar, sí me ha gustado tu físico, güey Siempre me ha gustado que has estado rayadito, güey Rayadón y todo el pedo Así que has estado buen apetito, güey Yes, yes ¿Ahorita para dónde vamos? Al Oxxo A comprar unos electrolitos A hidratarnos Porque no hay nada más hacer ejercicio por hacer Primero hidratarnos Después de hidratarnos Ahora sí A correr A comer algo ligero Ligero Algo ligero Sí, sí, sí Mira, lo que tengo yo, no te exijo una dieta Excesiva Así Muy Invasiva Acatada Exactamente, no sé, aperrada, pues Entonces lo que vamos a hacer ahorita es comer algo ligero Leve Moderado Aquellos vergas, no le van a dejar que coman nada, güey Recuerda de mí Gimnasio pesa Esa madre no te hace bajar Espera, espera, espera Ya terminé de correr No fueron 15 vueltas, pero fueron 8, güey Ni siquiera, güey Está muy bien Apenas la mitad hiciste, negadín Necesito que te pongas a tope Que eres chiquita Vengo para pelear, estoy perdiendo mi tiempo, güey Estoy acá con los niños allá entrenándolos, enseñándoles Perdi un día de trabajo, güey Necesitamos que te pongas las pilas Te voy a poner un nuevo circuito, güey A ver Está pesadito Mira, si quieres bajarle peso Mete toda la intensidad posible, ¿sale? Venga, venga, dale peso Ok, vamos a comenzar Dos, tres, corremos Vamos Así vas a hacer 100 veces Ey, no mames ¿Me quieres matar o qué? ¿Cómo voy a hacer 100 veces eso? Ni tu papá, mira, tío Ni tu papá lo va a aguantar Mira, aprende al viejo, güey, de madrugada Dale a correr, no se anda quejando Y tú, con 33 años dando lástima Pero trajo el pan de su abuelita No, ¿qué pan? ¿Qué se levanta nalgas? Sienta bien lo que está pacho del culo este ¿Con qué están haciendo, güey? Mira, el día de hoy Ya viste Estamos en una competencia que hay que hacer Que baje lo más que pueda de peso el día de hoy Terminando, mira, te voy a invitar tres bohemias ahí No, le estés entretiendo No, quiero que baje No, lárgate aquí, Betito, lárgate aquí Aquí hay mucha gente que viene a hacer ejercicio Vamos, el tío ahorita ya calentando Tío, hay que estirar bien, eh Sí, güey, porque ya está uno viejito Pero ya las articulaciones ya no son las mismas Parte fundamental de esto es los estiramientos Antes de cualquier ejercicio Ya sea gimnasio, ya sea correr Nosotros vamos a implementar la técnica Pues de hacer cardio, familia ¿Por qué? Para bajar de peso hay que hacer cardio Y obviamente la dieta es parte también esencial de esto Vamos a empezar a que el tío trote un poco Y de ahí le voy a poner unos ejercicios de sprint Va a hacer mucho sprint el tío de hoy Va a correr, va a hacer demasiado cardio Y vamos a ver qué tanta resistencia tiene Así que tío, ¿estás listo? Listo ya Entonces vamos a empezar a trotar, tío A la cuenta de tres trotas Yo aquí te voy a esperar Porque la neta yo no... Sí, güey, ya no quiero que se canse Se canse mi coach, güey Venga, tío Te voy a acompañar un pedazo nada más Venga, vámonos Comenzamos Este es el entrenamiento del tío gordo Vamos, te voy a esperar acá, eh Amigos, sabemos que el tío gordo Va a empezar a trotar Primordialmente el tío va a empezar a trotar Y de ahí nos iremos con ejercicios Pues ya de sprint De hacer el cardio más intenso Vamos a ver quién saca más provecho de esto Amigos, pues el coach se bajó a comprar lo que vayamos a necesitar Yo creo que bajó a comprar agua, sueros que me había dicho Porque pues yo creo que sí lo vamos a necesitar Como que lo estoy viendo ya que sí Sí me está gustando su forma física que tiene Siento que sí le vamos a dar talla a aquellos Y que sí vamos a ganar Ya viene el coach No digan mamada O sea, yo pensando que Ey, no mames Ey ¿Y el electrolitos y el agua, güey? ¿Qué vamos a necesitar? A ver con una de al litro Y no digan mamada, Jorge ¿Cómo vamos a tomar esto? Si esa madre no lo toman los deportistas, güey Tú no eres cualquier deportista de bajo rendimiento Y no mames Vieras traído aunque sea uno chiquito, güey Tú eres un deportista de alto rendimiento, güey Pero como animo que yo corra borracho Si no es que yo haga ejercicio borracho, güey Mira, güey, te voy a decir una cosa ¿Sabes por qué tú nunca bajas de peso? ¿Por qué? Porque nunca has aprendido a tomar Cuando tomas, ¿qué haces? Ah, pues le echo más Ahí está Por eso estás como estás, peh, verga Porque no sabes tomar Ahorita no Es una y aprender a controlar No mames Pero es una de al litro, verga Te traje en horrores porque te gusta mucho Es pan, güey ¿Cómo, verga? Si lo que quiero es bajar peso No subir peso Güey Confía en mí Con todo lo que vas a quemar Esta madre no va a hacer nada O sea, madre de verga Ya no mames Ya echando brindis En lugar de entrenar, güey No digas mamá Es normal, peh, güey Y ahorita vas a ver cómo lo vamos a quemar Pero por ser mi primer día de entrenamiento, güey Eso sí, de a poquito Ey, durazno ¿De a poquito? De a poquito Recuerda que el alcohol ayuda a Liberar toxinas Exactamente Y a que las venas estén, ¿qué? Hidratadas Oxigenadas Ey, si compramos otro, güey Una ¿Uno? ¿Uno nada más? Sí, ya Por eso te digo que tú no sabes tomar, viste que aquí vas a prender Ahora sí Pero, güey, míralo hasta donde lo bajé ya Mejor compramos otro, güey En el camino que agarramos todavía Eso sí ¿Uno más de qué quieres durarnos? Yo lo pongo Vas a ver cómo vas a adelgazar A ver, confía en mí Ey, pero estoy confiando en ti, güey Saludcita de la buena padre Para que bajes tienes que hacer esto, mira, subirte para acá Te dije, güey, mira, es que... Es por acá Mira, es que... Mira, es que... Esto quema grasa, vas a quema grasa acá Y vas a cremar grasa ¿Así es el traje? Sí Y una salgada Hasta la señora que estás vestiendo bien al gom, güey Ey, güey, está funcionando... Es un buen efecto seguro, güey Y nada más ha ocurrido ocho vueltas y estoy en el gom, güey Mira, que hiciera las quince putas Venga, pues Venga, venga, venga Venga Qué gira trae este hombre, mira Más rápido, peluchín Recuerda, cien abdominales No mames, cien abdominales Cien abdominales Nomás cien Solo te vas a hacer cien veces en total No te pones, no te pones No mames Ey, aguanta Me quiere agarrar calambre, Leo Güey, viera a los niños que están en mi escuela todos marcaditos Así los traigo mamaditos, güey Otro veinticinco Otro veinticinco nomás y ya Ya, veinticinco más Ya, ya sin pararle Veinticinco nomás Venga, peluchín Hasta arriba, hasta arriba Ya me lo gané a vomitar No digas, mamá, peluchín No hiciste ni... Hiciste treinta lo mucho Treinta más la corrida que me vente Si le pegue un esquema Todo estás haciendo a medias, güey La corrida de quince o ocho Es que Leo, me quieres matar, güey Acuérdate que ya tiene años que yo no lo quise, güey Quien es en contra la nariz de garrucha Acuérdate, se aferra, güey Bueno familia, ahí viene ya el tío gordo de la primera vuelta Vamos a ver que de otra De calentar, venga Medio kilómetro Tienes las pistas Venga, venga, vamos Otro kilómetro más Venga, dice el tío gordo Que tiene medio kilómetro estas pistas Una vuelta más de calentamiento Y vamos a empezar con velocidad Vamos a ver qué tal es el tío con la velocidad Y ahí sí va a sentir un poco de precio Viene el tío gordito con su segunda vuelta, eh Ahora sí vamos a empezar con cardio intenso Para el tío gordito Ya se acerca el tío gordo, mire ¿Cómo te sientes? Ella está sudando, güey Mira cómo está sudando el tío Venga tío, bueno Este es el calentamiento nada más, eh Vamos a empezar a lo que es hacer unos que otros sprint de 100 metros Vamos a arrancar tío, donde está este tronco Y yo me voy a ir de este lado Vamos a ir trotando un poquito Lo que le voy a poner al tío gordo Son los entrenamientos que a mí me ponía Don Betito Y obviamente un entrenador que tenía hace años Cuando competía Porque me dedicaba a competir en las carreras Ahí como ven está el tío gordo ahí Va a correr con su mayor velocidad Con todo lo que tenga De ahí hasta donde estoy aquí Son 100 metros Eh, güey, puta madre Ya llevamos hora y media manejando, güey Aguanta, aguanta, ya vamos llegando, güey Ya me acabé el Caribe, güey Ya me acabé el esta madre, el Napolitano En vez que yo ande bajando Estoy subiendo, güey Pero mira, cuando alguien tiene que hacer ejercicio ¿Qué le piden? Bien alimentado, bien Aquellos, yo creo que en el gimnasio Corriendo Yo también me había llevado aquí a un campo, güey Algo Y un chingo de pisa ahí para correr Amigos, ya llegamos Ahora sí, ya llegamos Ya estamos a nada de que Demostrarles dónde la cocha se va a ejercitar Ni el maestro Roshi Entrenaba tan cabrón como te voy a entrenar yo a ti, güey Ya te vas a ver Una hora y media llevamos manejando, güey Y nada que veo Lugar, pura terracería Me estás llevando, güey Peluchín Te voy a poner el ejemplo otra vez Sígueme Te voy al despacho, venga Otro, otro Tiraste un cono, peluchín Venga, otra vez Solo, uno más Rápido, rápido Disparado, disparado Bien, bien 100 gramos ya perdiste fácil Venga, peluchín Mira, amigos Apenas lo voy haciendo esto Muchas veces Mira, ya no puedo ni hablar bien No mames Es muy cansado, amigos Para la banda que no hace ejercicio Y se reincorpora Me va a entender ahí Es muy distinto mi maestro Así que Tengo que ganar la competencia Tengo que cerrar con todo Y pues No sabían que todavía sigue Más ejercicio Ahí está listo el tío gordito A la cuenta de tres, tío Sales con toda tu velocidad En tres, dos, uno Venga Eso Venga, 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 tío Con toda la velocidad Venga Eso, eso Vamos bajando, vamos bajando, tío Eso, eso Trotando, trotando, trotando Eso Despacio Toma aire, tío Toma aire Cuando te cuente Una, dos, tres Venga, otra vez Venga, dalo todo, tío Lo que están viendo ahí familia Son 100 metros en sprint Con toda la velocidad Ojo, vamos Cuando nos digamos Acercando a la meta Vamos parando Suavemente No se para de romplón Porque pues también Puede ser que tengamos lesiones En rodillas o en tobillos Hay que ir parando Trotando Y de ahí Tomar como que respiro rápidamente Y de ahí arrancar Con toda nuestra velocidad Con todo, con todo, con todo Con todo, aprieta ahí Venga, venga, venga Eso, eso, eso Venga, venga Vamos parando Suave, suave, suave Suave Quemas demasiadas calorías Por lo menos que lo hagan ahí en casa Dos o tres veces por semana Primero hay que trotar un poco Para calentar Ahí pueden hacer ese tipo de sprint Ya sea 100 metros 200 metros Conforme vayas agarrando más condición Te puedes aventar hasta un kilómetro Raquemos con todo Eso, venga, venga, venga Vamos Ahí vemos tío El tío gordo Su último sprint Camine, camine para acá Respirando Caminando para acá No me va a dejar mentir Que se siente que uno va muriendo Pero yo entrenaba esto Familia, de verdad Se los digo Entrenaba yo a las 5 de la mañana Me levantaba con tío Betito A correr Y entrenar Ni hablar para verga Está más chido Medaliado Con que tú hicieras este tipo de ejercicios Dos veces a la semana Neta Agarrarías una velocidad ¿Sabes quién entrené en esto? Antes a la cocha Ahí se ve rápido todavía Y agarró una velocidad En los partidos Muy chingona Cuando jugaba a fútbol Así eran mis entrenamientos Sí Ahí está el tío Ya súper sudado Familia Amigos Después de una buena hidratación Y de buscar el lugar adecuado Para entrenar Lo hemos logrado Lo encontramos Estamos en el lugar adecuado De verdad Adecuadísimo ¿Listo cocha? Listísimo wey Ahora sí Está chido acá Acá puta el aire libre Ni quien te moleste wey Árboles Respirando aire fresco Y montaña wey Eso wey Calienta, calienta Estira hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Las cervicales Eso Ahora sí Como sientes el tenón de Aquiles Sí, sí Como que me está molestando Tantito Es por el peso Aquí tenemos señores Fácil, fácil, fácil Más de un kilómetro De recorrido En línea recta Entonces necesitamos velocidad Movimiento de velocidad Eso, eso, eso De velocidad, velocidad Más velocidad Eso La cocha Se los juro La cocha va a bajar No piensen que Ah, ya tomó Ya comió No señores Eso era para agarrar Un poquito de energía Sí, fíjate wey Que ahorita me siento Como entre borracho Pero con energía wey Nunca me había sentido así wey ¿Crees que ya bajaste algo? Ya, 500 gramos ya Vale, entonces ¿Estás preparados? Simón, ya, diles Vale, señores Vamos a comenzar La rutina de entrenamiento Para eso cocha Te vas a poner tu traje especial Para entrenar ¿Cuál traje? Traje especial para entrenar ¿Qué traje? Con esto voy a entrenar wey Si con este me siento ágil No, no, no Traje especial para entrenar No, no, no Les traje un traje A la cocha señores Para que sea rápido Lo bueno cocha está aquí Vale Jorge no Pone tu traje Sí, por eso lo traje Esa mamá Con este me siento bien wey No, a ver Este traje de Con este me siento ágil Ultron No, no, no Mira wey Es esta madre No mames Este se transforme wey No digas nada Es Ultron La película del hombre veloz No mames Jorge wey No, no, no Esa mamada Ni es para hacer ejercicio Esta madre Si es Ni me va a venir wey Póntelo Ahí te vas a ver Bueno amigos Esta vez para seguir continuando con los ejercicios Debemos saberlo que la gente que hace ejercicio Los helazes Estos sirven muchísimo porque te sirven para hacer bíceps Mira Para hacer homo también Mira hacia el aire Arriba Voy a hacer de todo Todo, todo, todo Esto es un ejercicio muy completo Necesito que hayas allá atrás wey Ese no me gusta Uno Dos Hasta arriba, hasta arriba Mira Quince Ay, ay Ay Estamos tratando de cambiar el cuerpo mórbido del nogadín A un cuerpo esbelto Bien, bien configurado Pero es poco a poco Hoy va a ser bien baja más de peso Así que quédense para ver el video También los otros gorditos van a estar en la acción Y van a ver los resultados Ya hicimos un poquito de sprint Ahora tío, vamos a hacer un poquito también de ejercicio Como lagartijas Cinco series de quince Venga tío, vamos a ponerle un chingo de ganas Porque queremos ganarle Venga, vamos a ganar wey Eso, venga Uno Dos Hasta abajo tío Despacio, despacio Cuatro Eso Eso Quince, vamos Esta es la primera No sé si allá El nogadín La cocha Estén entrenando de la misma forma que nosotros Es nuestra estrategia Déjenme decirle Queremos ganar En esta silla quiero que sea de noche Llegar a la báscula Con mi discípulo Que podamos ganar ese premio Ojalá me haría muy feliz eso Vamos a ganar Vengo mentalizado Yo también quiero ganar wey Eso 40 segundos de descanso tío De ahí vamos otra vez Espacio tío, no rápido Está preparado la cocha Yo ya tengo mi banda de entrenador De ahora en adelante cocha Todo lo que te diga Si entrenador Simón wey No mames Tenía razón wey No, si me siento mal Como molgadito Pruébalo Pruébalo Ahora para acá Le voy a picar rápidamente De que se trata Cocha tiene que correr 200 metros En línea recta hacia allá Pero espérate wey Deja que yo me hidrate un poquito Toma, toma Te dije que hubiéramos traído otros dos Ya terminamos uno Esto anda Está en promoción Hubiéramos traído dos Ahora si ya no hay nada Esto es lo único Que nos queda La sabrita Y el caribe que está acá Estás agarrando más A ver, muévelas Así como tú Ey wey, ya se ven más redonditas wey Va bien, va bien Vale, entonces comenzamos 200 metros en línea recta A todo lo que da 200 a toda velocidad Vale No existe aquí la palabra No puedo Eso vale 200 metros Cuando yo chifle Vale Regresa trotando cinco veces Ok Vámonos Todo lo que da Todo lo que da Todo lo que da Eso, eso, eso Exíguete, exíguete, exíguete Exíguete Ahora trotar Trotando, trotando para acá Trotando No me paro, no me paro Venga, hasta mí, hasta mí Ya llegaste a mí Me doy la vuelta Y me exijo otra vez Vámonos, otra vez 200 a toda velocidad A toda velocidad Eso, eso, eso Venga, venga, venga 200 metros 200 metros Ahora vamos de vuelta Trotando, trotando No me paro, no me paro Trotando Amigos, la cocha va a bajar Crean en mí Va a bajar Mucha gente va a decir Nah, le está dando de comer porquería Va a bajar ¿Qué pasó? Como que se me está subiendo El electrolito que tomamos ¿Pero cómo? ¿Ya sientes que estás bajando algo? Creo que sí, güey Y voy a bajar más Porque va a esa madre que tomó Se me está regresando Eso, cocha Bien, bien, bien Vale, vamos a descansar 5 minutos ¿Vale? Por favor Por favor Bueno, ya bien Llegó el momento del desayuno Quiero, para empezar Quiero saber ¿Qué comes o qué desayunas normalmente En tu día cotidiano? Me levanto realmente A las 10 de la mañana Más o menos Ya me levanto con hambre Porque antes de dormir He hecho mi cenita De una hamburguesita Me levanto Me aviento 8 huevitos ¿8 huevitos? Ajá, levesón Porque cuando tengo hambre Cuando tengo hambre Me levanto hasta 11 ¿Sabes cuánto me como yo, güey? Así sin mamá Me como 3 huevos Y al último Ya que quedo Que quedo más o menos satisfecho Una de dos Me chingo mi pan casero O una mantejadita Que esta Esta mantejada con leche seca Ah, no me voy a ver ¿Cómo me voy a hacer esta madre, güey? Sí, güey, una lechita Ahí en casa Me van a meter una lechita de fresa Está chido Profe Dame, dame uno, pues No, me estás abierto Uno, mordito No, 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 no Tóca tu, güey Abre el apetito Amigos, acabamos de terminar Las lagartijas 5 series de 15 Venga, párese, tío Párese No sé qué ahí acostado Venga, vamos a respirar Tenemos que ganar Es un sacrificio que hay que hacer El deporte no es nada fácil, amigos No, para los que dicen No, es que para mí es fácil Que yo les gane Y que no sé qué Vamos a dar dos vueltas más Ahora en cardio Trotando despacio, familia Porque es parte del cardio Estos cardio Va a estar criminal El día de hoy Ahí viene el tío gordo De su primera vuelta Obviamente ya hizo Dos a distancia Trotando levemente Ahorita vamos a darle Una más Venga, tío Venga, tío No se venda No se venda tan fácil, eh Venga, un poquito más rápido, tío Más a ritmo Más a ritmo ¿Otra? Sí, otra Más a ritmo Una más, amigos Vamos a hacer una más Amigos, han pasado los 5 minutos Desde que la cocha comenzó su entrenamiento Viene la segunda ronda Así hasta que adelgace Más o menos unos 10 kilos Lo que va al transcurso del día Ya, boberga 10 kilos Y no lo he podido bajar en 3 meses Que entrenando A ver que en un día No voy a poder bajar, wey ¿Cómo lo sientes el entrenamiento? ¿Cómo lo sientes? Puta, no pensé que entrenaras Después del entrenamiento Va a ir aumentando El tiempo de descanso ¿Vale? Ahorita fueron 5 minutos Venga Señores, le voy a entregar A la cocha Una morraleta ¿Para qué voy a querer morraleta? Y que fuera yo ir al mercado, wey Esta morraleta Te la vas a poner Dentro de la cabeza Fácil, fácil Ya adelgazaste Ahorita un kilo, wey Me la van a pelar Eso, verga Vas a correr 3 o 4 o 5 pasos Recojo una piedra Lo echo a la morraleta Corro 4 o 5 pasos Recojo una piedra Lo echo a la morraleta El entrenamiento acabe Hasta que tú me consigas 2 kilos de piedra Ahorita la verga 2 kilos de piedra, wey Lo tengo Acá me voy a arcar yo solito, wey No mames Hasta juntar 2 kilos Paramos y descansamos, ¿vale? Vámonos Eso Venga, venga, venga Recojo piedra Eso, eso, eso Piedras pequeñas Piedras pequeñas Con las dos manos Tengo que agacharme Con las dos manos, eso Eso sirve, señores Para ir agarrando glúteos Y pierna Cada que se agacha Si se dan cuenta Él está haciendo glúteos Ahorita se vuelve a agachar Miren, está haciendo pierna Pinche, me la va a pelar Putos panzudes, mierda Ese sí es el entrenamiento Yo vaya a estar haciendo pesas Eso sí es el entrenamiento Al aire puro Eso, dale, dale Al aire puro Venga, no te pueden ganar Eso Una lata ¿Tú vas a hacer mi desayuno? Este va a hacer tu desayuno Y este va a hacer tu comida Todo el día No vas a comer más Y nada de... Nada, nada Y mucha agua Mucha agua Miren, maestro Si quiere que yo tenga energía No me debe dar esto O sea, debo de comer esto Pero complementarlo Con unas galletitas O algo Acá están tus galletitas, papi Pero de las otras De las coloreadas Bueno, amigos Llegó el momento del desayuno Desayuno de campeones Tienen una latita de atún Ponle tus galletitas Para que tenga sabor Complemente Que esté rico Eso Mira, manda El maestro Me está diciendo Que tenemos que tomar Pura agua Pura agua Pura Oye, tienes que echarse Al menos 6, 7 litros de agua Venga, ahí tengo mi sobrecito De Big Light Esa es Light No hay nada de eso Vas a quedar puro Mira, te lo voy a mostrar Mira, este para darle sabor Es el limón, Leo El limón quema calorías Light, se llama Ah, no es Light Es Light Qué pillejo Le levantas cagando No Tiene queso de azúcar Y todo el pedo Es un laber Claro Ah, verga Está bien dulce Ah, no, no Hola, perro ¿Sustado, mi gente? Que va acá Perro Y recuerda Siempre usa tu mayor levantanarias Bueno, tío Ya acabaste de hacer cardio ahorita Oh, la vi Tiene un papá La playera, güey Vamos, con cuatro series Para hacer un poquito de espalda, ¿no? A un poquito de velocidad, tío Venga, eso Vámonos Que recorra más Que recorra más Eso, ándale Hasta abajo ahí Estamos metiendo un poco de todo, familia Cansa mucho correr, güey Correr, cansa Es que en el gimnasio estás Sí, te retira y todo No, pero correr es otra onda Lo he dicho Correr te revienta, güey Machín Yo, sinceramente, amigos Me sigo preguntando Cómo irá La cocha y Jorge Me pregunto eso Ey, ¿y eso lo tengo que llevar hasta allá? Sí ¿De regreso en el cuello? Sí, sí, sí Qué puta madre ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Crees que ya llevas dos kilos de piedra? Llevo uno, uno, llevo Uno, entonces seguimos Vámonos Recojo piedra Eso Recojo piedra Eso Recojo piedra Eso Venga, recojo piedra Eso Amigos, llegó el momento De iniciar con la rutina Y pues la neta Estoy muy contento De que me tocó el COVID-19 Porque la EFV sabe Bastante de alimentos Puro contacto, papi Puro contacto Que era el gym de mi camarada Para que hagamos cardio Para empezar Vamos a empezar Reci, es el nombre Que tiene una rutina Mixta, ¿viste, no? Sí, sí, sí Mixta Para que vayamos agarrando Pumperos y ser A cardio Lo que ocupamos ya es cardiólogo Cardiólogo Ah, cardiólogo ¿Demos los que venden Corazón? Pendejo ¿Cómo usa la lógica? Cardiólogo Ah, cardiólogo Ah, perdón Primero pesos Y después cardiólogo Ah, bueno Así que, amigos Vamos a comenzar Con la rutina De dos metrillo No se vayan Vamos a empezar Dice Y hasta acá A más Acá presiona Tense Cuatro de veinte Ok, vamos a hacer Uno Dos ¿Veis? 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 ¿Cuánto voy a descansar? ¿Veis? 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 Lo chido es que mi maestro lo está poniendo, de ejemplo, pero él también va a que recitarse, no solamente yo, pero bueno, venga, pero no tienes el doble, pa' No, miren Un poquito de pierna Pierna Menos común Mixto 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 Ah, ya que jugar Mira, vamos a ver Cuatro de doce Tengo que ir ahí enseñar, pero Porque además no puedo, las que emitieron ni dos, sí, ya, güey. Cuatro de doce, ¿vale? No, no, no. Más lento, más lento. Doce, güey. Cuántas? Cuatro de doce. Cuatro de doce. Ahora sí, pinche panzudo, mira que tal, le vamos a meter más exigencia, güey. Que con esto lo haces fácil, me voy a subir yo, güey. Sí, pues. A la vega, güey. A la vega, güey. A la vega, hay que darle, lo que tenga el toque, lo que tenga el toque. Sí puede, uno, gana. Venga, dos. Venga, no está mal, amigos. Cuéntate como el compi, que me sí me está exigiendo para que realmente bajemos, no sé si puedo bajar un kilo, o bajar un gramo, pero le vamos a echar huevos. Así que no sabéis, amigos, que seguimos con el entrenamiento. Ah, salió, güey. Qué coba, coba. Estoy un cansado ya, güey. Y todavía nos queda luz, eh. La esperanza muera luz. Venga, es la segunda serie de abdominales, eh. Para la gente que anda diciendo, no, el tío gordito no le está echando ganas, o que no es el entrenamiento adecuado. Miren, chequense nada más cómo está sudando, criminal. Y está ya cansadón el tío. Mira, güey. Mira. Ay, oh my god. Que digan que no te ve, eh. Ahí está, mire, familia. Cuánto sudor, eh. Si le estás echando chingos de ganas. Tienes que ganar ese premio, tío, no sé. Estoy motivado, güey. Cansado, pero motivado, güey. Eso. Vamos a seguir entrenando al tío gordito. Y ahorita vamos a llevarlo a otro lugar. Después de aquí vamos a ir a otro lugar, tío. Vamos a seguir entrenando con eso. Bueno, pues, dale. Amigos, han pasado diez minutos desde que la cocha juntó sus dos kilos de piedra. Ya descansó. Llegó el momento del siguiente ejercicio. Aquí puro ejercicio al natural. Fíjate, güey, que me estoy sintiendo bien, güey. Y guacha, mira, mira qué fuerza estoy agarrando. Nada más esto, güey, agarra. Antes esto estaba aguado, güey. Ahorita, mira. Ya le endurecí, le endurecí, güey. Tócalo, tócalo, tócalo. ¿Lo viste? Sí, güey. Sí, se ve, se ve. Vale, entonces, señores. Se viene el siguiente ejercicio. Este ejercicio se ve fácil, pero es de los más complicados que tengo. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es buscar una piedra. Mira, yo no muy puedo por mi espalda, pero tú sí porque estás joven. Lo que vas a hacer ahorita es como si fueras a hacer sentadillas. Esto sirve para acabar de amacizar el glúteo. Toca. Así, güey. No, así, güey. Ey, parece. Es cemento, cemento. Bueno, ahí seguimos con esta rutina chira. ¿Qué es cierto, güey? Estamos iniciando y le tocamos con esta rutina, güey. Mixta, güey. Excelente, porque falta la verguiza, papi. Falta la verguiza. Falta la verguiza. El calentamiento, mira. Ya hicimos pierna, ya hicimos bíceps. Vamos a hacer un poquito de bíceps. Uno. Uno. Acá tensa, machín. Machín que tensa. Mira, mira, tócalo. A la. A la virga. Cuatro de doce también. Cuatro de doce también. Venga. Venga. Eso. Uno. Eso. Fresión aquí, machín. Otro. Amigos, ya hicimos lagartijas abdominales. Un poquito de espalda. Vamos a volver otra vez con cuatro sprints. Venga. Nuevamente cardio, tío. ¿No? Vamos a fundirnos hasta el máximo. Venga, tío. Al poste, va. Al poste. Venga, con todo, con todo, eh. Eso. Venga. Seguimos con el cardio. Nosotros es nuestra estrategia. Cardio, cardio, cardio. Trotando, tío. Trotando, no pare. Estilo para que tenga candencia. Y eso le ayuda a tener mayor velocidad. Mayor velocidad. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí nos dieron indicaciones. A los brazos. No todo hasta abajo. Arriba, arriba, arriba los brazos. Venga, eso. Arriba, eso, tío. Eso. Bien. Estadilla. Espalda recta. Recojo. La tiro para atrás. ¿Vale? ¿Cuántas veces? Me vas a hacer cuatro series de diez. Puta mal. ¿Vale? Cuatro series de diez. Cuatro series de diez. Te hago dos de diez. Dos de diez. Mira, el detalle es que tú toda la vida te has puesto limitantes, güey. Cree en esas piernas. Cree en esos brazos. Tú puedes. Tú tienes el potencial. Todo está, mira. ¿Hay alguna técnica donde que yo lo agarre? Ni una. Nada más espalda recta para no lesionarnos, ¿vale? Hey, me hubiera creído una talla más como que esta madre se me mete acá, güey. Comenzamos, señores, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dame diez. Me agacho, levanto la piedra, la tiro para atrás. Eso. Vamos otra vez a perseguir la piedra. Rápido. La última. Dame todo. La última. Dame todo. Bueno, amigos. Ya me menté con la rutinita que me puso el coach Dorme de puro díceps. Entonces, ya hicimos cinco de dos. Así que, ¿qué sigue, coach? ¿Terminamos el ejercicio de fuerza o también? Sí. No, no, ya. Ya. Creo que basta, porque si no te vas a tensar y viene lo bueno todavía. No, ahorita vamos a hacer un poquito de cargue. Vale, vale. Vamos a hacer un poquito de cargue. Es que vamos a empezar con este. 15 minutos, güey. 15 minutos. 15 minutos. Sí. No, más. 20, ¿no? Aquí. Ah, no. Venga, coach. Sí. Hey, coach, te agarran el culo, coach. Hey, coach, avánteme. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, mi gente, ya acabamos con lo que es el cardio. Ahorita tengo la hidratación, la alimentación. No vamos a ingerir muchos alimentos pesados. Yo imagino que ahí, Jorge, igual están duro ahí con la cocha base de pura agua, de fruta. Y ahorita nosotros venimos a la tarea con el tío gordo, eh, nada de tampoco bebidas, este, como Powerade o Gatorade porque tiene demasiada azúcar. Compramos lo que son dos tronjas, una galleta integral y agua. Aquí el reto es ganarle a la báscula, eh. Llegar, este, lo menos pesado que se pueda. Pero si o no lo sientes como Gloria ahorita con todo lo que hiciste. Me pedí una deshidratada ahorita, hija. Qué mareado que ves de verga, güey. Aquí hay unas galletitas de avena, dos tronjitas. Y acabando esto, tío, nos trasladamos a otro lugar. Venga, la gacho. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente las piernas? Camoteadas, güey. Los brazos. Si te das cuenta con estos ejercicios, estamos trabajando completo, no solo un solo músculo. Trabajamos pantorrilla, piernas, femorales, glúteos, brazos y cardiovascular. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, no hay cualquier entrenamiento, güey. Tírame tres golpes, a ver. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, cochina. Vale, descansamos por cada serie. Descansamos un minuto, ¿vale? Respira. Eso. Concluimos con esta máquina, güey. Caminadora. Vas a correr. Vas a intentar cortar un poquito. Igual quince minutos. De ahí, fuga a comer un poquito. Y así... Mira, tienes que llevarte... Bueno, llevarte tú los 500 pesos. ¿Qué ganas de invitarme a una Michelin? Si ganamos el premio, te prometo, un camarocito y una Michelin. ¡Oh! Así que mira, amigos, tenemos que mostrarlo. ¡Métete, métete, métete! Bueno, amigos, y para finalizar el entrenamiento de Tío Gordito, necesito ayuda de un profesional. Estoy con el amigo Adán, que él es entrenador de Black Box. Es un... Crossfit. Crossfit, amigos. Con esto, vamos, tenemos que ganar, la neta, porque ya en unas horas es el pesaje. Jorge, pues ya saben, está entrenando a la cocha de CJ y Donne al Megadin. Y ya nosotros esperemos, confiamos que con el cross, ya lo acabemos al tío y llegue lo más deshidratado o lo más que haya bajado de peso. ¿Adán, tú crees que lo logremos ya con esto? Sí, yo creo que sí, vamos a lograrlo. Vamos a tratar de bajar a Tío Gordito lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Bueno, él se va a encargar de poner porque yo aquí no es mi aire, sinceramente, ellos son los gimnasios. Pero el cross es un deporte durísimo. Y créeme, ¿quién se lo va a decir? Al final va a ser Tío Gordito haciendo Adán. Claro. De hecho, vamos a tratar de que sude la gota gorda. Eso. Así que, ¡comenzamos! La cocha ha terminado su rutina de tiro piedra. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Crees que das más? Sí, sí, sí. Tengo que ganarle al pinche panzude. ¿Tu motivación es? Ganarle al pinche panzude negado. Siempre me ha derrotado, wey, en el peso, wey. Y esta vez vengo con todo, wey. Más disciplina. Así que, señores, vamos a ponerle un ejercicio. Ahorita que descanse la cocha 10 minutos, necesito que te hidrates más, cocha. Sí, verga. Así es lo que quiero ahorita. Toma, electrolito, un poquito nada más. Te dije que hubiéramos traído dos más, wey. Tú hidrátate. Eso. ¿Cómo está? Ah, deli, deli, wey. Vas a ver que con eso, papá. Ya me dio más fuerza para seguir el andia. Eso, venga. Señores, nos vemos en 10 minutos más, una vez que la cocha recobre aire. Que a darle. Amigos, amigos. Estoy más contento ahorita porque ya regresó el coach más estricto. Porque el dos mes sí me puso una rutina chingona. Pero ahorita ya vino el más preciso. El coach más estricto. Mira, yo, neta, peluchín. No sé qué hiciste con Domi mientras mi ausencia. No sé cómo te entrenó. ¿Qué hicieron? Me pensé, papi. Me pegué una verguiza, ¿sí o no? La neta, sí, la neta, sí. Le exigiste por qué. Hace rato anduve, wey. Un poquito de cardio. Me cansé, que no sé qué. Papi, está conmigo, wey. Lo motivé. Le dije, vas a meterle huevos, huevos. La neta, sí, mira, CJ, hicimos gym. Huevos, huevos, huevos. Hicimos gym. Y ahorita, miren, amigos, CJ me trae no sé a dónde. Papi, tú sigue. Vamos al cerro La Mactumasá. Pero, pero, vamos. Yo voy a seguir al coach. ¿Qué es que sabe? Me imagino que sean puras pistas así. Parquecito. Parquecito. Caña hueca. Hay que tenerlo más difícil, subida. A lo largo de la vida. Con piedras. Amigos, estamos por terminar los ejercicios en la montaña. Nos falta un ejercicio que ese es el definitivo. ¿Cómo te sientes? Eh, maestro, ¿qué sigue? El último. El último. Madre, sí, ando ya motivadísimo, wey. ¿Qué sientes? Sí, me siento, wey. Y este estraple, wey, está chido. La neta me lo voy a quedar, wey. Del diario voy a venir aquí donde me trajiste en la montaña. Está perfecto. Respirando aire puro. Aquello es pendejo. Respirando dióxido, wey. Dióxido de carbono, wey. Escapes de carro. Tocando fierro, wey. Señores, ahí viene el último ejercicio de la cocha. Después de esto, nos tendremos que ir a la casita a comer algo saludable. Una lechuguita. Ya está diciendo efecto el electrolito, wey. ¿Pasa como pronto dos? No, ya no, ya mucho electrolito, ya. Sirve para hidratar, wey. No, no, mucho electrolito. Así que, señores, el último ejercicio. Lo que vas a hacer es... Recuerda que yo estoy mal de la espalda. Es tratar de que la sangre que ya subimos al cerebro al estar corriendo baje. El único lugar donde la sangre se estanca es en el... En el huevo. Exactamente. No mames, tiene que llegar sangre ahí estancada para que... Tomamos vuelo, te paras de mano y giras, wey. Pa, doy la vuelta. Me levanto, me paro, corro, tomo vuelo, pa, doy la vuelta. Eso va a hacer que tu sangre vaya girando, vaya girando, vaya girando. Tomo vuelo, me paro, doy un giro como mortal para adelante, va y me vuelvo a levantar y así por lo consiguiente. Sí, así, exactamente. Señores, comienza la rotación de sangre a la cabeza. Vámonos. Venga. Se intentó, señores. Ese era el ejercicio más difícil y lo bueno es que esta tierra es blanda. Señores, nos vamos a la casa a descansar, a comer los sagrados alimentos y más tarde un poquito más de entrenamiento. Esto yo creo que ahorita, fácil, fácil, viene bajando sus 5 kilos. ¿Cuál 5? A ver, siento que bajé como 7, wey. Puta, si fue un trabajo arduo, wey. Buenas, amigos. ¿Dónde estamos? Miren, para que vean. Estamos algo lejos de casa. CJ me trajo por acá. ¿Ves ese tubo? Ah, el tubo este. Este tubo conecta como a 20 colores de toda tuxtla. Lo vamos a recorrer todo ahorita, wey. Excesivamente tendidos. Ida y vuelta. La bajada está chida porque es bajada. Yo ya te entrené. Toca aquí mi camarada CJ. Yo traje tu comidita, papi, para que te alimentes bien. Traje algo para que... Yo también le traje algo especial, wey, para comer al peluchillo. Ah, los dos me trajeron comida. Este que te va a dar, mira. Son bien buena onda, wey. Ya no vas a tener hambre todo el día, wey. Con esto vas a quedar algo leve, nutritivo. Satisfecho. Satisfecho. Estás viendo algo raro. ¿Con tal pan es que te diga el pan levanta nalga? Ya, es que me estaba rozando aquí, mira, wey. ¡Oh, Dios mío! Este es el que te estaba haciendo que más grasa, papi. Por eso, pero mira. Y no sé cómo las chicas usan esas madres, wey. Mira, yo sentí que se me estaba midiendo en la raya, wey. ¿Tú crees que las muchachas lo hacen por llamar la atención? No, wey, lo hacen para que queme en casa. O sea, lo amoldé. ¡Chale! No, las mujeres no hacen eso, wey. No lo hacen por... ¿Pero cómo es que aguanta? A mí me estaba rozando la raya. En mi casa, me cambié para ir al gym. Lo tengo preparado, wey. ¡Hijo de la chingada! Este es otro... Sabía que iba a ser una de tus mamás. No, no, ¿y por qué? Hay que tenerle levanta nalga, wey. Enmayonado. Qué lindo, wey. Me gusta más el color de ese, wey. Está más chido este color. Me queda mejor, wey. Voy a dar la vuelta. Ese es el peón que no te marca la madre. ¿Qué tal partías? Culo macho, wey. Ahorita que recuerdo, hace años, CJ, Jorgeis y yo, tenemos una foto. Hay una foto tuya y nuestra. Está en Instagram, creo. Sí estaba, wey. Veníamos caminando desde la patria hasta aquí, a la colonia Ruiz Ferro, amigos. Está literal en el cerro. Y ahí Carrizo lo va a poner. Ahí lo va a poner Carrizo, bueno, para que vean bien. Al trabajo entre la niebla y todo fodonga, pinchecitos los verdaderos. Ah, perdón. Ja, 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 ja. Amigos, el peluchín va adelante, peluchín. Tenemos que ir rápido. Hay que tener cuidado porque, miren, estas ramas nos pueden hacer tropezar. Antes, mi gente, todo aquí. No había nada, 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 nada de construcción. Estaba vacío, ¿te acuerdas? Todo por aquí. No había nada, amigos. Ahorita hay bastantes casitas. Que la gente vea dónde estamos. Mira, el paisaje. Está hermoso. Está hermoso. Ya casi va a empezar a entrar la noche y nosotros seguimos entrenando. Ahí vamos un buen rato. Hay que quemar todo. Vamos a ver si logro bajar un pinche kilo tan siquiera. Venga. Bueno, familia, vamos a empezar con el cross. Aquí vamos a cerrar el entrenamiento para que vean que nosotros sí nos dedicamos a entrenar. Todo el día lo traigo en chinga al tío Gordo, ya lo vieron en el video. Amigo Adán, él se va a encargar ya de que el tío Gordo quede en las últimas y llegue al pesaje como debe de ser. Adán, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a hacer 10 burpees, 10 jumping squats, sentadillas con salto y vamos a salir a correr de aquí hasta donde está un poste, hasta la mitad de la esquina y regresamos. Vamos a hacer 5 rondas lo más rápido que se pueda. Venga tío, dale. Venga. Arriba, extensión, eso. Venga, venga tío, vámonos, vámonos. Venga, ahí vemos el tío Gordito ya salió a correr. Esto está difícil, la neta, sinceramente no me va a dejar mentir. El tío se le está rifando en el entrenamiento. Queremos ganar y se los dije, vamos a echarle muchas ganas. Venga, ahí viene el tío Gordito de regreso. Puta, primero está chispando el corazón de agua. Venga tío. Amigos, llegamos, llegamos ahora sí, al final se viene la verdad. Únicamente ahorita la cocha va a empezar a hacer estiramientos para empezar a quemar lo que son los triglicéridos. Porque lo que más pesa siempre cuando uno está gordo son las toxinas. Las toxinas. Ey wey, pero verga, ¿cómo se van a quemar las toxinas de aquí wey? Las toxinas se queman, mira, las toxinas son como garrapatitas pequeñitas pero dentro de la sangre wey. Ah, digas mamá, pero no se queman así wey. Venga, empezamos a estirar, dame flexiones, eso, flexiones. Eso, eso, venga, venga, es lo último, lo último. Ya quedé wey. Yo dije que ya está listo. Tengo un vergaso de hambre wey, esto me está originando gastritis wey. Tengo un hambre de perro sin dueño wey. Entonces ya, yo digo que ya llega el momento del pesaje wey, yo digo que ya está deshidratado. Yo ya, ya, ya siento que ya tengo hambre wey, te lo juro wey, quiero una hamburguesa del mal wey. Vale, entonces señores, sin más que decir, ahora sí, vamos por ese premio de 500 baros y después, la pixita, a recuperar lo perdido. Amigos, ya hemos encontrado el punto que va a ser donde Peluchín va a ir y venir corriendo. Tiene que esforzarse al máximo y tiene que poner todo de sí, porque si quiere ganar este concurso... Tiene que echar ganas. Tiene que echar fibra. Porque el panzudo y el otro panzudo están echando ganas, me imagino. Así que el nuegadín no se puede quedar atrás. Peluchín, tú eres parte de este canal, tienes que esforzarte al máximo y poner en alto a estos coach que te están enseñando y dando cosas buenas. Vergazos de coach, no cualquier manada. Vergazos, no cualquier pendejo. Ya hemos llegado aquí donde está el árbol de mango, ¿vas a bajar? Son aproximadamente, ¿qué? Unos dos kilómetros, ¿no? Son como dos kilómetros, más o menos, mira. Otra vez empezamos a sacar todo el líquido que tenemos. Aquí va a ser el tope. Vamos a volver a regresar y yo voy a bajar dos veces, ¿no? Sí. Y de vine hasta aquí solito. Solito. A la verga. Sale, está bien ahí. Te quedas y nosotros nos vamos. Vamos de regreso, venga. ¿Cuántas rondas son? Cinco. Cinco rondas, tío. Echale, tío, échale. Porque vamos a ganar el día de hoy. Venga, ahí vamos el tío gordito, amigos. Entrenando duro, ¿eh? Está muriendo el tío gordo, pero les he dicho, el deporte no es nada fácil, no es para todos. Si se quiere, se puede. Ahí viene el tío gordo de regreso. Amigos, ya viene el tío gordito de regreso. Ahí viene el tío gordo. Bien, tío. Bien, tío. Bien, 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 bien. Tercera ronda, venga, vamos. Está mar de mi pecho. Tercera ronda, venga. Venga, 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 vámonos. Venga, tío. Eso, tío. Bien, 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 bien. Disciplina, tío. Ya esta vez, esta vez no queremos el segundo lugar. Queremos el primero, maldita sea. Queremos el primer lugar. Y sinceramente se lo estamos demostrando al público que el tío gordo de temprano está entrenando. Todo el día estuvimos entrenando, familia. Yo creo que se lo merece más que nada este premio. Venga, tío. Se lo mereces, güey. Un huevo, güey. Disciplina. Venga. Venga, vamos. Como ven, gente, no es nada fácil ponerse a entrenar. Esa es de las cosas más complicadas que hay. Pero la neta que si se quiere, si se tiene disciplina, uno se puede. Ya en unas horas nos toca lo que es el pesaje para ver quién gana, quién gana el premio del primer lugar. Quién bajó de peso en un día. Señores, así que ojalá que se la lleve el tío gordo. Yo que la neta no estoy haciendo esto y nomás lo veo que está sufriendo. Está muy complicado, sinceramente. Pero déjense caer aquí al cross para que hagan un poquito de ejercicio. Peluchín va a empezar con su recorrido. Ida y vuelta. Tienes que ir detendido, Peluchín, hasta allá abajo. Más seis, ida y vuelta. Venga. Peluchín, ya está yendo. Venga, Peluchín. Ahí va Peluchín. Pobrecito Peluchín. Lo que no odia hacer ejercicio. Pero se está esforzando, la verdad. Lo del magadín es cuartorna. Está sentado, cuartorna. Echa ochelita. Eso es lo de él. Ahorita es un gran castigo para Peluchín. Amigos, la verdad, les voy a ser sincero. Peluchín se está esforzando muchísimo. Le está echando ganas. Y quiere ganar. Se ve que trae unas ganas de ganar. Que se está esforzando. Pero se tiene que esforzar mucho más. Porque me imagino que los otros panzúos le están dando con todo. Así que Peluchín, con todo, me dijo. Vamos a ganar y a bajar un chingo de peso. Mira, ahí viene Peluchín, de hecho. No pares Peluchín, no pares. Eso, 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 eso. Eh, venga, venga. Tienes que fuerte más ching, wey. ¿Cuántas? 10, no. 6, dijeron. Te faltan 5, wey. Venga Peluchín. Mi gente, ahora vámonos con un ejercicio que se llama remo. Vamos a hacer remo. Se va a aventar el tío gordo 2,000 metros. Chéquense nada más cómo. En la tarde les mostré cómo quedó la camiseta naranja. Miren cómo está ahorita de empapada esta. Y está el tío, la neta, acabadísimo. Mucho mierda, wey. No, te quedaste la última vez muy corto en ganarle el primero, wey. Esta vez no puede ser que nos los quite el nuégado ni la cocha, wey. Vamos por el primero, ¿no? Vamos, corremos, tío. Amigo, de ahí viene nuevo Peluchín. Ey, Peluchín. Mi respeto te la está rifando, wey. Tómate un poquito de agua y nosotros vamos a empezar a comer mientras. Espera, bebé. Sí. ¿Y yo? Tú tienes que hacer ejercicio, papi. Tú tienes que sacar todo. No meter nada. Ahorita mínimo agua porque ni agua puedes tomar, wey. Yo me voy a comer dos, wey. Una pixita. Porque los coach también se cansan. Sí, sí. También se cansan. Ánimo. No puedo ni hablar, wey. Oye, te traje una barra energizante de manzana piña nutritiva, wey. Con esta nada voy a comer. Con esta es tu comida. Pruébalo, está buena, está buena. Manda ya nos quiere agarrar la lluvia también. Ey, si se empezó a chispé, apúrate Peluchín. Quema toda esa mierda que tienes adentro, tío. Años de guardar mierda. Tienes que sacar hoy. Obejito. Venga, huélelo y me fija tú. ¿Eh? Déjame, Peluchín. Vamos a remar dos mil metros ya para terminar. Dale, venga, tío. Dos mil metros. Eso, tío. Venga, vámonos. Ahí, como ven, les voy a acercar. Es lo que está empezando el tío, ¿no? O sea, sinceramente, el tío gordito se le está rifando en esto. Todo el día estuvimos entrenando. Ya nos entró la noche y seguimos entrenando. Venga, tío. Venga, esfuérzate. Venga. Eso, tío. Bien. Bien, tío. Bien, 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 bien hecho, güey. Bien, ahí está el coach. Adán, ¿cómo lo viste? Excelente. Dios mayor esfuerzo. Tío, gordo, ¿cómo quedó? Desecho y empapado, tío. Es machín, güey. A ver, ahorita te quitas la playera. Vamos a experimentarlo nuevamente. Venga. Venga, güey. Traje esto, güey. Manzanita y kiwi, carnal. Qué buena onda, güey. Nada más de gracia a dos. A ver. Papi, yo lo enveje, güey. Ay, todavía lo partió entonces. Mira. Ah. Charita incluida, pues, papi, dime. ¿Qué coach? ¿A quién coach prefieres, güey? Ese pendejo que te regaló una pinche barrito. Yo, mira, que te cuchara, te traje, güey. Güey, la neta, porque de los dos aprendió el día de hoy, güey. Así es la vida de un deportista. De un gordo deportista. Mira, de un gordo y de un deportista. Bueno, familia, se aventó el tío el último ejercicio, que fue Remos. Sinceramente, está pesadito. Y chequense nada más cómo quedó desudado. Quedaste empapado en tu rostro, güey. O sea, parece que te dieron un baño, güey. No mames, es que es mucha intensidad, güey. Demasiada intensidad. A ver, mira, güey. A la madre, güey. Otra vez, güey. Otra vez, mira. Pero mira, eso nos va a ayudar a ganar en el pesaje. Ya en unos momentos más nos toca el pesaje, tío. Sí, güey. Pues bueno, en unos momentos más nos dirigimos ya a la casa para realizar lo que es el pesaje. Lo más complicado, lo más... Sinceramente, yo que no estoy entrenado, estoy nervioso, güey. A mí me preocupa porque siento que así como yo entrené duro, pues esos güey no se van a quedar atrás. Así es. Y me va a sacar de onda, porque realmente así le eché ganas, pues, güey. Pues bueno, mi gente, ya nos vamos a dirigir a la casa para ir a lo que es el pesaje. El pesaje oficial es lo más complicado. Sinceramente estoy algo nervioso porque quiero que aquí Tío Gordito gane. Porque nos esforzamos desde las 12 del día, estamos entrenando duro. Y ya con esto cerramos aquí en Black Box y esperemos ganar. Pues bueno, amigos, estamos en la recta final de este video. Como ven, ya nos entró la noche. Y viene lo más épico y lo más interesante de este video, el pesaje. Vamos a ver de quién de estos tres panzudos pudo bajar más. Aunque sean libras, por lo menos. No kilos, libras. Vamos a entrevistar a cada uno de los que están acá. Bueno, estamos con los tres participantes. Yo en el otro video que estuve grabando, de mi parte, me entró la curiosidad de saber cómo estabas entrenando, qué estabas comiendo, qué estabas haciendo todo el día. Sinceramente, cuando el tío nos lo preguntaba, mire la cara deshecha el tío. Me preocupa la cosa. Algo planearon ese porque lo veo también más delgado. Nosotros hicimos completo. Qué verga, voy a estar desgastándomelo, pendejo. Vamos a empezar para ya arrancar unas pequeñas poses de cada uno de ellos. Y arrancamos el pesaje. Una, dos, tres, dos. Ya lo tiraste, güey. Vamos a empezar por el chaparro. Ahí va a ser el primero que va a pasar a la báscula que pase el coach. La verdad, güey, yo, de mi parte, en el momento en que yo lo entrené, lo castigue. Le metí presión, lo hice trabajar. El otro coach dice que también le metió fuerza. Vamos a ver. Yo le metí en el gimnasio. Yo creo caro. O sea, aquí hubo combinación. Combinación. Chaparro tuvo, como ven, dos coaches. Más presión para él. 106.900 kilogramos. Neta, pinche, no he dado, güey. Si no bajas de peso, güey. Neta, que primera vez que soy tu coach, güey. A la ver... Andare, güey. Por panzudo flojo. Mira, yo te doy todo, güey. Tú eres el que le vas a echar ganas, güey. Te doy esto, güey. Depende. Viste, güey. Vamos a ver qué va. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. ¿Creen que el negadín haya bajado de peso? Puede ser que sí, güey. Yo digo que sí, porque está chicloso igual que yo, güey. Se ve que esos coaches valen mejor. A ver, que no traen deje. Está cansado, mi coach. Está cansado. Está cansado. Llegó el momento. Llegó el momento de que se pese el negadín. La neta, nos esforzamos machín. Tiene que cumplir con la neta. No vayas a tu mamá. Se me hace que estuviste comiendo, güey. No te estuve viendo mierda. No, no, mira. Yo estuve con él. ¿Comí algo? No, no, no. Tuviste que comía ese ratito, güey. Así que... Ok. 106.900 gramos. Vamos a ver. No voy a grabar. Primero, quiero ver la reacción de los coaches, ¿va? 106.900. Ok. Venga. Casi 107. Vamos a ver. ¡Palo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto, para que vean! ¡Dos kilos y cien! ¡No! ¡Mamilita! Vamos a ver. El peso, el peso, amigos. 104.8, familia. 104.8. ¡Bajó! ¡Dos kilos y cien gramos! ¡Dos kilos y cien gramos! ¡Oigan! ¡Ey! A ver, me impresiona, me impresiona mucho, porque... Fuimos, fuimos, eh... preguntando... Bueno, como la gente dicen que en un día no se puede bajar de peso. Estamos comprobando que se puede Se puede en un día Bajamos 2 kilos 100 gramos 100 gramos con el Nuega Alguien que juega a Fortnite Que echa su chelita Que le gusta comer bien Bajó 2 kilos en menos de un día No vale las gracias a los coaches Que hicieron buen trabajo No es pura finta Como decía aquí el brujo No es pura finta La verdad son buenos coaches 2 kilos 100 Está súper bien Venga, venga Bueno, la neta Luego me sorprendió Yo pensé sinceramente Que iba a bajar gramos O sea, ni siquiera kilos Porque, no sé O sea, es muy difícil bajar kilos Seguro de la neta Puta 2 kilos en menos de un día 2 kilos 100 gramos Se pasó de lanzo el Nuega Ya pesa 104 Vámonos con Tío Gordito Ahí lo vieron Cómo se esforzó el Tío Gordo Cardio intenso Machín Al final con cross Espero haya valido la pena Tío Gordito Cuando empezó el video Pesó 93 300 .300 gramos Vamos a ver El Tío Gordito ¿Cuántos kilos bajó, amigos? A huevo A huevo Venga Ahí está Ahí está la impresión del coach, amigos Venga, bravo, bravo Vamos a grabar, amigos El pesaje del Tío 91, 900 gramos Tío Gordito Bajó 1,400 kilos Chuy En Chuy Beto Chuy Qué mamada Deshidratado Chuy jul Veo la cara de mucha confianza del brujo mayor Todo muy tranquilo No digas mamadas Espero que el resultado sea bueno Bueno familia Sinceramente pusimos todo el corazón En el entrenamiento, ahí lo vieron en el video Pero bajamos un kilo 400 Sinceramente el nuégado Va punteando en la tabla Tío, lo siento mucho, te fallé Le echamos un chingo de ganas Hasta yo me saqué de onda porque pensé que le íbamos Sí, o sea, entrenamos La verdad, nuevamente tío Te quedas corto nuevamente El único que lo puede Desbancar es el equipo De Reto Jorge No sé cuál ha sido el método de entrenamiento No sabemos, como saben prácticamente cada uno Se llevó la cámara, debemos que ahí hacen el ritual Pinche brujo mayor El ritual, ahí está el ritual Amigos, la neta Nos quedamos cortos, sorprendió El magadín dio la sorpresa Ustedes son los únicos que pueden desbancar Al nuégado de ese título La verdad, el nuégado Alguien que juega Fortnite sentado Echa sus chelas entre semana No puede ser que gane No sé qué hicieron, qué método Pero tú lo puedes desbancar Sí, sí, eres la experta Pero vamos a decir, la neta El entrenamiento que estuvo hoy Estuvo, le digo, completo Completo, cuerpo, mente Como dice el dicho No ocupas mucho No ocupas mucho para lograr tanto Y es lo que nosotros lo aplicamos La ley de la cabredad Lo que sube, cae solo Venga, venga Cocha, venga Cocha Venga Cocha, ahora sí, ¿estás listo? Vamos a ver Si es que bajó ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me subió a la puta montaña, güey Me revolcó en la puta tierra, güey No me dio de comer, ni madre Salí del cooler, güey ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tomó, tomó, tomó Caribe ¿Hasta tomate Caribe? ¿Por qué no? ¡Ey, anda a comprarme mi hamburguesa, güey! ¡No mames! Porque no he comido, padre Yo ya sabía que el que podría ganar acá Era el chaparro Su técnica del chaparro Lo visualicé bien Y es siempre echar trago Y baja, echar trago Y cuando dije Le voy a aplicar el mismo método A la cocha A ver si logramos Por lo menos Llevas tres meses entrenando Y vas a correr Y no has bajado un solo gramo Hoy en un solo día Logramos bajar 400 gramos Cocha Velo por ese lado Por ese lado No te digo que eso Prima de ching Si te entreno yo diario 400 gramos de aero En un mes te tengo seco, cari Me hubiera ido mejor con uno de estos Con el Leo y el Dogme Pues bueno, familia Vamos a darle un aplauso Merecido La equipa de la Dima Bajó dos kilos 100 gramos Es un esfuerzo impresionante Nosotros nos matamos Como lo vieron Pero bueno, así es esto También el tío gordo Se la dejó A la base de la Pero Estoy bien cantada Lo cuero pendejo Quisiera ver una segunda parte Deja ahí bajo acá En los comentarios Y vamos a dar el premio A los coches De 500 pesos Y vas a dar ahí Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui Tengo que bajar el peso Ellos son los gordo Yo perefí Cuanto cuerpo hicimos Aguante, aguante Se supone que el que iba a ganar Era el que iba a competir Ganaste que va a ganar Si ganaba el gordo Iba a ganar Así que vayan a salvar Bueno, ya nos vemos en el siguiente video Ya saben Martes dos y media Tres de la tarde Subimos video en el canal Somos Cacahuates Y pues bueno Así estuvo Un día bajando de peso Nos vemos en el próximo video amigos Adiós Ey, no te sientas mal Mira, güey Yo nomás dos kilitos me reventé Eso que he hecho Trago como mal No, nomás malita No te llevaron al cerro No tuviste Sí, a un puto cerro también No fuiste con zancudo Verga, mal comido También tuvimos zancudo Eso mejor me había ido atascado Verga, comprar en el Oxxo Voy a un hamburger Un baguete Esta es la verga Es un pocos